hola amigos del canal vamos a abrir un sobre megacrack 2023-2024 estos sobres valen un euro y también nos vienen con cartas paralelas aquí tenemos la colección lo que nos puede tocar en estas cartas en este sobre bueno abrimos el sobre nuevo fichaje del granada gonzalo villar del cádiz josemari tenemos una especial one power aquí tenemos el número uno que es el dorsal que lleva el portero remiro de la real sociedad tenemos una especial one del barcelona de jones reinhildo atlético de madrid mitrovich del getafe bueno pues estos son los cromos que me han salido en esta en este sobre a destacar estas dos son especial one pero una especial one power que es ésta que nos vienen con él con el dorsal que lleva el jugador bueno pues esto ha sido todo muchas gracias por el vídeo gracias por ver mis vídeos y hasta el próximo